qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren en esta ocasión les voy a mostrar cómo reproducir una planta pues bellísima que nos brinda flores bastantísimo tiempo además de que no es tan delicada solamente en cuestión de riego este después se las traeré para mostrársela pero bueno ya leyeron el título ya saben de cuál planta se trata verdad va a ser de el belén común así es así que para eso necesitaremos tierra miren yo he conseguido ahora un costal de tierra de encino que mi mamá me ha regalado es tierra pura no la he revuelto con nada del jardín miren es tierra negra miren qué bonita tierra la otra tierra que utilicé la sala de encino la estuve mezclando con tierra de en el jardín pero pues ya se me terminó y pues mi mamá me regaló un costalito que tenía ahí y miren una tierra bastante bastante buena tierra negrita tiene bastante tritura de cortecita de árbol de barañita donde hojita nombre una tierra bastante bastante buena de hecho si tú quieres trasplantar alguna planta si quieres reproducir alguna planta esta es la tierra que nada que normalmente les recomiendo porque es una tierra muy pero muy fértil sale entonces necesitaremos tierra una macetita yo traje un plato para toda el agua que vaya a escurrir de la de esta macetita bueno para no hacer aquí mi manchadero verdad ya conseguí un atomizador miren aquí está y vamos a necesitar las semillas me dio una vuelta a la casa de mi madre y en la casa de con mi abuelo tienen un belén bastante grandísimo de hecho se los voy a dejar por aquí para que lo vean un color bastante bonito y qué fue lo que hice pues como no tengo yo esa planta aquí a la mano simplemente retiré las semillas las semillas que ya estaban grandes que son estas de aquí miren estas son las semillas que vamos a necesitar para reproducir nuestro belén estas son miren igual les voy a dejar una foto que les tomé también aquí están y de dónde vamos a conseguir esa semilla bueno vamos a acercarnos a nuestro belén común y este exactamente estas que están viendo aquí esas pequeñas bolitas que tienen son las que vamos a retirar pero vamos a retirar las cuando estén así de maduras ya cuando tengan un color como medio transparente eso quiere decir que ya está lista para germinar la raíz ok no vayan a arrancar una de estas pequeñitas que están porque todavía no están listas de hecho estas semillas las conseguimos exactamente donde termina nuestra flor donde tienen pétalo donde están las flores termina se le caen los pétalos y queda la pura puntita y de ahí salen nuestras semillas obviamente no en todas las flores pero si alguna que otra un 20 o 30 por ciento de todas las flores que nos brindan nuestros los belenes son semillas salen entonces ya que tengamos nuestras semillas ya las hayamos arrancado del tallito de la planta miren hay que arrancarlas lo más pegado a la planta el tallito para no hacer que revienten estos pequeños capullos porque son bastante sensibles si los estamos meneando o ajetreando se van a reventar como este de aquí miren y se abre de esta manera y dentro vienen las semillas que son las que necesitaremos miren aquí nada más me quedó una pero todas las demás semillas vienen aquí esparcidas en la bolsita miren ya vieron todas vienen aquí dentro que explotó esa ese pequeño esa pequeña semilla y aquí quedaron qué es lo que vamos a hacer bueno bastante fácil simplemente vamos a preparar nuestra tierra en este caso pues la mía ya está preparadísima y lo único que vamos a hacer miren yo acabo de quitarle la colita a las a los de estas semillitas y vamos a aplicarle agua a nuestra tierra vamos a humedecer miren vamos a humedecer todo esto de aquí que se ponga bastante bastante fresco miren todo lo de aquí vamos a humedecer nuestra tierra porque como esta tierra como les acabo de mencionar la acabo de conseguir viene seca no está para nada húmeda está fresca nada más pero nosotros la vamos a refrescar para que esté lista para nuestras semillas ya la refrescamos ahora vamos a presionar solamente un poquitín la semilla miren la vamos a presionar y solita va a reventar miren listo acaba de reventar ya vieron ya reventó y todas estas semillas así tal cual como cayeron le damos esparcir en la maceta miren todas regaditas todas regaditas sin ningún problema no se preocupen porque vayan a quedar sobre la tierra no pasa nada de hecho es mucho mejor porque si las sembramos y las tapamos con la tierra no germinan como abajo de la tierrita ya sembradas ya trasplantadas empieza a generar bastante humedad pues entonces se empiezan a pudrir las semillitas y no se nos logran entonces que es lo que vamos a hacer vamos a mantenerlas sobre la tierra miren aquí encima ya que ellas solitas vayan haciendo su proceso y se vayan acomodando a su gusto vayan encontrando el lugar perfecto para germinar miren listo ya acabo de echar todas las semillas de hecho ustedes no vieron pero las otras semillitas que puse en la bolsa ahí reventaron simplemente reventó reventé una que ustedes vieron pero nada más es presionarla un poquito y va a reventar estas pequeñas partes también las pueden dejar ahí sin ningún problema no le afecta nada para nada a la semilla ya que hayamos esparcido todas nuestras semillas de hecho miren si las pueden apreciar ahí miren todo el semillal que hay ahí dentro de esa maceta hay bastantes pues ahora vamos a volverle a aplicar un poquito de agua miren vamos a volver a rociar para hidratar para humectar ahora la semilla miren vamos a humectar muy 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 bien y listo miren ya quedó nuestras semillas preparadas y listas en la tierra donde van a empezar a germinar y más adelante pues vamos a tener unos velencitos unos velencitos de este color un color bastante bastante hermoso verdad qué es lo que sigue después de esto bueno vamos a colocar nuestra maceta con nuestras semillas en media sombra para que germine la raíz donde simplemente le esté dando claridad resolana que no le dé sol directo por el momento para que nuestro velencito vaya creciendo sano ya conforme vaya creciendo la plantita ya la podemos ir cambiando el solecito sin ningún problema la podemos aclimatar pero por el momento vamos a mantenerla en media sombra que si le dé la claridad que le dé lucecita pero evitemos el sol directo a nuestra semilla porque la puede secar y puede morir este en ocasiones cuando el belén lo tienes en sol entonces ahora sí todas las semillas que saques de tu belén sin ningún problema las puedes colocar en el sol pero el belén que tienen ahí en la casa lo tienen en media sombra así que está aclimatado a media sombra y obviamente no voy a cambiar este de la noche a la mañana que se haga de sol verdad porque si no voy a perder todas estas semillas así que las voy a mantener en media sombra y pues más adelante les voy a mostrar qué bellísimas se ponen y qué rápido empiezan a germinar ok así que pues como pueden ver es un proceso bastante fácil bastante sencillo para poderse hacer de muchas más plantas de belén común y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo espero y te haya servido si te ha gustado ya sabes que me puedes regalar un like también no olvides de compartir el vídeo en tus redes sociales para que muchas personas conozcan este método de reproducción del belén común mediante semilla también si no estás suscrito al canal bueno te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajo hay un pequeño botoncito rojo pícale ahí y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo mostrándote cómo reproducir alguna planta o cómo prevenir la de plagas salen y pues bueno sin más por decir cuídense muchísimo y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego